Vamos a nuestro último estudio de la serie que hemos estado llevando sobre el cristiano y la depresión. Filipenses capítulo 4 versículo 13. Mientras el Señor Jesús dice a los suyos, separados de mí, nada podéis hacer, ahora el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y durante varias semanas hemos estado estudiando acerca del cristiano y la depresión y no podemos arribar al final de esta serie que es hoy sin estudiar este aspecto fundamental de la vida cristiana. Ya hemos visto que la vida está llena de problemas y hemos visto que la vida del cristiano tiene más problemas que la vida del no cristiano. No es como algunos evangelistas presentan, conviértete a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. No, no, no queremos mentirle. La vida es dura para todo el mundo y muchas veces para el cristiano es más dura. No obstante, a pesar de que las tormentas se pueden levantar en torno a nosotros y a pesar de que muchas veces vamos a ver la barca llena de agua, el cristiano cuenta con una fuente inagotable de poder, con un poder infinito que está a su alcance para permitirle vivir en medio de cualquier situación en victoria. En medio de cualquier situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hermanos, yo pienso que ese es un buen texto para terminar una serie sobre la depresión. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para nosotros poder comprender qué es lo que Pablo está diciendo allí, tenemos que ver el contexto en que esa frase fue escrita. El apóstol Pablo está preso en la ciudad de Roma y durante su estadía en la cárcel, los hermanos de Filipo, en una muestra de amor le envían una ofrenda para que el apóstol Pablo pudiera sostenerse mientras estaba preso allí. Y uno de los propósitos por el cual el apóstol Pablo envía la carta a los filipenses es precisamente para darle gracias a la iglesia por la ofrenda de amor que le enviaron. Vean el versículo 10 del capítulo 4. Pero para evitar malos entendidos, el apóstol Pablo no se limita únicamente a decir me alegro en gran manera de que al fin me habéis enviado una ofrenda. Porque alguien podía pensar que Pablo estaba manifestando allí un desmedido interés por los bienes terrenales. O alguien podría pensar que eso es un grito de angustia de Pablo como diciendo envíenme otra. Qué bueno que me mandaron una ofrenda porque estoy aquí muriéndome, envíenme otra. Y para evitar ese malo entendido, el apóstol Pablo sigue diciendo No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque esté en una cárcel, en medio de grandes necesidades, yo estoy contento, estoy gozoso porque Jesucristo es una fuente inagotable de poder que constantemente me suministra el poder necesario para soportar cualquier situación. Ahora detengámonos por un momento a pensar en esto. Cristo es nuestra fuente inagotable de poder. Pero ¿qué tan poderoso es Cristo? Alguien puede responder, bueno, Él es todopoderoso porque es Dios. Esa respuesta es perfectamente válida. Pero como para nosotros que somos seres finitos, no es fácil poder entender, poder asimilar lo que es la omnipotencia, vamos a ver por un momento el poder de Cristo a la luz de las obras portentosas que Él ha hecho. Y eso nos puede dar una idea de qué tan poderoso es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra fuente inagotable de poder. Por ejemplo, dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo es el creador de todo. En Juan capítulo 1, versículo 3, dice, todo lo que ha sido hecho por Él fue hecho, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, potestados, principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Nuestro Señor Jesucristo es el creador de todo. Nosotros los hombres somos débiles. Somos débiles en comparación con el universo porque somos demasiado pequeños. Somos débiles en comparación con Dios porque somos sus criaturas. Y para colmo, además de nuestra pequeñez, también somos pecadores. Pero hermanos, qué grandioso es pensar que nuestro Señor Jesucristo, el creador, el creador de los cielos y la tierra, suple perfectamente para nuestras necesidades. Nosotros somos débiles, pero Él es todopoderoso, y Él es nuestra fuente inagotable de poder. Por eso decía el salmista en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No es cualquiera que me está socorriendo, es aquel que hizo los cielos y la tierra. Y resulta que aquel que hizo los cielos y la tierra es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Isaías, capítulo 40. El profeta Isaías también toma a Cristo como creador, o a Jehová como creador, en este caso, para decirnos, y Él es quien nos fortalece. Noten, Isaías, capítulo 40, versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a todas llama por sus nombres, hablando de las estrellas. Cristo conoce cada una de las estrellas que Él creó. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Está dirigiéndose a Dios como creador. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En otras palabras, nuestro Dios es todopoderoso. Pero Él no solamente es todopoderoso, sino también es la fuente de nuestro poder. Versículo 29. Él da esfuerzo al cansado. Él, el que creó los cielos y la tierra, el que llama a las estrellas por su nombre, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? El Creador de los cielos y la tierra. Pero no solamente el Creador. El Señor no solamente se limitó a crear todo lo que existe de la nada, sino que al mismo tiempo Él, en este momento, está sosteniendo su creación. Cada planeta está en su lugar porque Jesucristo lo sostiene allí. Cada constelación está en su órbita, en su lugar perfecto, porque nuestro Señor Jesucristo sostiene el universo. En Colosenses capítulo 1, versículo 17, dice que Él sostiene todo lo creado, y también lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él es el Creador, pero también el Sustentador de todo lo creado. Pero no solamente eso. El Señor posee absoluta autoridad sobre la tierra y el cielo. Y hay un texto en la Escritura, Mateo capítulo 8, donde hay un despliegue portentoso de ese poder de nuestro Señor Jesucristo. Toda esa autoridad, en los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo, el Señor ha dado su famoso sermón de la montaña, un sermón que todo el mundo conoce. Sin embargo, en los versículos 8, en el capítulo 8 en adelante, el Señor tiene que demostrar a los judíos que Él no solamente es poderoso en palabras, sino también poderoso en obras, y que sus obras confirman que lo que Él dice con su boca es verdad. Y por eso vemos en el capítulo 8, en los versículos 1 al 17, que el Señor tiene poder sobre las enfermedades. En los versículos 1 al 4, sana un leproso. En los versículos 5 al 13, salva al siervo del Centrudión. Y en los versículos 14 al 17, sana a la suegra de Pedro. El Señor tiene poder sobre las enfermedades. En los versículos 23 al 27, el Señor demuestra que tiene poder sobre la naturaleza. Dice la Escritura que los apóstoles se van en una barca, el Señor Jesús está durmiendo en un cabezal, de repente se levanta una tormenta terrible, la barca se está hundiendo, está llenándose de agua, los discípulos levantan al Señor gritando, Señor, sálvanos que perecemos. Y dice la Escritura, y sobre todo el Evangelio de Marcos, tiene la parte dramática, que el Señor se para, mira el viento y el mar, y le dice, cállate, serénate, e inmediatamente todo se pone como un plato. Porque Él tiene poder sobre la naturaleza. Pero no solamente eso, también tiene poder sobre los demonios. Versículo 28 al 34, cuando el Señor llega a la tierra de los gadarenos, y se le presenta a un hombre con una legión de demonios, y el Señor sana a este hombre con solamente decir a los demonios, cállate y sal de Él. Nuestro Señor es todopoderoso. Pero hermanos, si esta verdad nos parece grandiosa, más grandioso es pensar que todo ese poder está a nuestra disposición. Todo ese poder está a nuestra disposición. El apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora bien, cuando nosotros leemos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puede surgir algún malentendido. Porque algunos leen esta frase de Filipenses capítulo 4, versículo 13, en el contexto del servicio cristiano. Es como si Pablo estuviera diciendo en la mente de algunos, yo podría hacer cualquier servicio para Dios, porque el Señor me capacita para ello. Pero hermanos, no es de eso que está hablando Pablo aquí. Pablo no está hablando del servicio cristiano. Más bien, Pablo está hablando aquí del poder que Cristo confiere a un cristiano para poder salir victorioso de cualquier situación. Él está hablando de esa capacidad que Cristo le da a un creyente para manifestar el carácter cristiano en medio de cualquier situación. No está hablando del servicio cristiano, está hablando del carácter cristiano. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero noten, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Dice Pablo, yo le oro a Dios para que vosotros estéis fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Pero una pregunta, ¿para qué es ese poder que necesitamos de Dios? Lean el texto, para toda paciencia y longanimidad con gozo. Pablo está diciendo, fortalecidos con el poder de Dios, para que podáis ser pacientes, para que podáis tener longanimidad, misericordia, y para que podáis manifestar gozo en medio de cualquier situación, porque para eso se necesita más poder de Dios que para ganar un alma. Poder de Dios para vivir la vida cristiana en una forma correcta. Y si leemos Filipenses 4.13 a la luz de su contexto, veremos que es exactamente la misma idea que Pablo expresa allí. La misma idea. Cuando Pablo dice, todo lo puedo, él no está hablando del servicio cristiano. Él está hablando de que él ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Y que él ha podido sobrevivir y salir victorioso de cualquier situación porque Jesucristo le ha suministrado ese poder que lo capacita para ello. El mismo poder, hermanos, que tú tienes a tu disposición y que por lo tanto no tienes derecho a deprimirte. Dice Pablo en el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación cualquiera. Dice Pablo, yo sé vivir humildemente. Y más adelante va a decir, yo sé inclusive tener hambre. Cristo me capacita con su poder, dice Pablo, para poder sobrellevar aún las necesidades perentorias de la vida humana. Yo sé tener hambre. Porque Cristo para mí es todo suficiente. Tan suficiente que aún no tuviese nada que comer. Él sigue siendo la fuente de poder para mí que me capacita para vivir la vida cristiana contento. Yo he aprendido a contentarme aún en medio de hambre. Y eso no era mera teoría. Cuando al apóstol Pablo lo metieron en la cárcel en Filipos y lo golpearon inmisericordemente por causa del Evangelio, dice la Biblia que atado a un cepo y con todos los golpes encima, a medianoche Pablo y Silas le cantaban himnos a Dios. Eso no es mera teoría. Cuando Pablo dice yo he aprendido a contentarme porque Cristo me fortalece, él demostró que eso era verdad. Pero no solamente en necesidad. Noten que el texto dice yo también sé tener abundancia. Yo sé estar saciado. No todo el mundo sabe tener abundancia. El mismo poder de Cristo que se necesita para vivir la vida cristiana en medio de la carencia y la necesidad es el mismo poder de Cristo que se necesita para vivir la vida cristiana en medio de la abundancia porque hay muchas personas que han sido fieles a Dios en medio de la necesidad pero cuando ha venido la bendición de Dios a su vida y Dios ha abierto las ventanas de los cielos deniegan a Dios y dejan de ser fieles. Necesitamos poder de Cristo para ser fieles a Él en medio de la abundancia. Hermanos, nunca se olviden de Usías el famoso Rey de Israel del cual se nos habla en 2 de Crónicas capítulo 26. Dice la Escritura que Usías era un rey bueno que anduvo en los caminos de su padre pero que sin embargo cuando se hizo poderoso dice se engrandeció para su ruina porque el poder lo corrompió. El poder lo corrompió. Poder de Dios para vivir humildemente poder de Dios para vivir en abundancia. En resumen, hermanos en resumen de lo que estamos diciendo no importa cual sea nuestra situación necesitamos de Jesucristo cada minuto de nuestras vidas. Cada minuto de nuestras vidas necesitamos que Cristo nos supla de su poder. El vigor de nuestra vida espiritual depende de Cristo. Y esa enseñanza es vital al tratar el tema de la depresión. Hermanos, ya hemos visto que nos deprimimos no por las circunstancias que nos rodean sino cuando respondemos errónea y pecaminosamente ante circunstancias adversas. Recuerden lo que decíamos del espiral descendente. Viene un problema a mi vida y yo respondo pecaminosamente a ese problema. Eso, en vez de resolver el problema agrava el problema. Y si yo continúo respondiendo pecaminosamente a que el problema se está agrandando eso se va a convertir en un espiral descendente que finalmente me va a arrastrar a la depresión. ¿Y cuál es la única forma de parar el espiral descendente que lleva a la depresión? Respondiendo correctamente. Y ya vimos en algunos mensajes anteriores cómo se supone que un cristiano debe responder correctamente. Pero lo que estamos diciendo en este mensaje es que Cristo es quien nos fortalece para que podamos responder correctamente. Separados de Él nada podemos hacer pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo. Absolutamente todo. Pedro caminó sobre las aguas mientras estuvo mirando a Cristo. Pero tan pronto apartó los ojos del Señor y puso los ojos en la tempestad inmediatamente comenzó a hundirse. Mientras miró a Cristo pudo caminar en medio de la turbulencia pero cuando comenzó a mirar la turbulencia comenzó a hundirse inmediatamente. Separados de Cristo nada podemos hacer. Yo imagino que algunos pueden estar pensando igual que la mujer samaritana cuando le dijo a Cristo wow Señor dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Qué bueno es saber que el cristiano cuenta con ese poder pero parece que hay algo que no va bien conmigo. Puede ser que el pozo es hondo y yo no tenga con qué sacarlo. ¿Por qué puede ser o por qué es que el cristiano cuenta con esa fuente inagotable de poder y sin embargo hay algo que está mal conmigo porque yo no vivo así? Mi vida cristiana no es una vida victoriosa no es esa fuente inagotable de vida que salta para vida eterna entonces ¿qué yo puedo hacer? Bueno yo creo que la respuesta nos la da Pablo en el texto que estamos estudiando. Pablo nos presenta un balance perfecto entre lo que es mi responsabilidad y lo que es el poder de Cristo lean el texto dice Pablo todo lo puedo yo en Cristo Él aquí está el balance perfecto todo lo puedo yo en Cristo y hermanos muchos fracasan por no comprender ese balance ninguna enseñanza de la escritura nos puede llevar a desestimar la responsabilidad del hombre ni tampoco a eliminar la dependencia que debemos tener del Señor y ese es el balance perfecto que vemos en nuestro texto Pablo dice Cristo es la fuente inagotable de poder en mi vida de tal manera que yo todo lo puedo en Él y cuál es entonces nuestra responsabilidad hermanos si Cristo es nuestra fuente inagotable de poder es nuestra responsabilidad cultivar una relación cada vez más estrecha con Cristo hermanos oiganme bien es que no podemos vivir la vida cristiana fuera de Jesucristo y es nuestra responsabilidad cultivar una relación cada vez más estrecha con Cristo a través del estudio de la escritura del estudio profundo de la palabra de Dios que ningún cristiano piense que va a poder vivir una vida victoriosa fuera de un estudio serio y concienzudo de la palabra de Dios es a través de la palabra de Dios que nosotros nos encontramos con Cristo es en la palabra de Dios que nosotros vemos actuar a Cristo es la palabra de Dios la que nos revela a Cristo dice la escritura que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y hermanos cuál es el ministerio fundamental del Espíritu Santo dice el Espíritu dice Cristo mismo yo enviaré al Consolador y Él me glorificará todo lo que hace el Espíritu Santo es para glorificar a Cristo dice el ángel a Juan en 19.10 del Apocalipsis adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía eso es lo que está detrás de la profecía toda la Biblia es Cristo 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 y es imposible cultivar una relación con Cristo fuera de la palabra de Dios nuestra única fuente inagotable de poder Jesucristo el estudio de la Escritura la meditación en la Escritura la meditación en lo que he leído el dedicar tiempo a estar con Él yo no puedo cultivar una relación con nadie si yo no saco tiempo para estar con esa persona si yo no saco tiempo para estar a solas con el Señor Jesucristo en un tiempo diario donde nadie absolutamente nadie entra en esa devoción adorándole dándole gracias dándole gloria dándole alabanza porque Él es digno de nuestra adoración nuestro Señor Jesucristo Él es la única fuente inagotable de poder para el cristiano evitando todo aquello que pueda obstaculizar mi relación con Él porque no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo esa es mi responsabilidad Cristo no va a hacer eso por mí esa es mi responsabilidad esa es mi responsabilidad como hermanos es también nuestra responsabilidad vivir la vida cristiana tal como se supone que esa vida debe ser vivida el Nuevo Testamento es claro al respecto Dios ha revelado lo que Él espera de nosotros un montón de cosas que ustedes saben en el Nuevo Testamento que yo debo hacer que tú debes hacer como cristiano y sabes una cosa al hacerlo responsablemente Cristo infundirá su poder en ti eso lo vemos claramente en la misma carta a los filipenses versículo 6 del capítulo 4 dice el capítulo 4 versículo 6 por nada estéis afanosos noten hermanos esa es mi responsabilidad ¿cuál es mi responsabilidad? no permitir que la ansiedad me domine dice el apóstol Pablo por nada estéis afanosos por nada tú estés afanosos no permitas que la ansiedad te arrope ajá ¿y qué debo hacer? bueno tres cosas primero orar correctamente versículo 6 si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios pero en una forma correcta por eso dice en toda oración y ruego con acción de gracias la palabra oración significa esa dedicación que tenemos de un tiempo a solas cuando nos dedicamos a pensar en Dios y sabes qué va a pasar si tú oras correctamente que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús entonces ¿cuál es mi responsabilidad? no estar ansioso sino primero orar correctamente segundo pensar correctamente versículo 8 por lo demás hermano todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensar y es un mandamiento que Pablo que Pablo te está dando a ti tú tienes que pensar en esas cosas pensar correctamente pero no solamente eso sino también en tercer lugar actuar correctamente versículo 9 lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí esto haced es tu responsabilidad hacer eso y qué va a pasar si tú haces eso que el Dios de paz estará con vosotros por un lado la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu pensamiento y el Dios de paz estará contigo suministrándote todo el tiempo esa paz todo lo puedo yo en Cristo ese es el contexto hermanos de este modo hemos llegado al final de esta serie sobre el cristiano y la depresión hermanos corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante pero puestos los ojos en Jesús yo quisiera concluir leyendo romanos capítulo 8 versículos 35 al 39 se pregunta Pablo y quién nos separará del amor de Cristo tribulación angustia persecución hambre desnudez peligro espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes dice Pablo en todas estas cosas somos más que vencedores nosotros somos más que vencedores pero por medio de aquel bendito que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo y por si acaso algo se quedó ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro yo podría decir que los 10 mensajes que hemos dado sobre el cristiano y la depresión lo podríamos resumir en el versículo 37 en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por medio de aquel no que nos amó que nos amó Sil